La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver, pero sin fe es imposible agradar a Dios. A partir de este momento, con la presencia del Espíritu Santo, conoceremos la importancia de cada testimonio realizado en nuestro diario vivir. Testimoniando nuestra fe, con Andri Viva. Muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al programa Testimoniando Nuestra Fe. Como siempre acá en Radio Natividad 101.7 FM en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte. Llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Virgen María de Jerusalén. Pónganse cómodos y siéntense como en casa porque ya arrancó su programa Testimoniando Nuestra Fe. Quien les habla, su servidora Andri Vivas en los controles, nuestra amiga, nuestra operadora Zayda Cárdenas y el guía y el conductor de este programa, que no lo podemos dejar atrás, que siempre será el que va a estar al frente de todos nosotros, es el Espíritu Santo. Así que le pedimos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo que venga a iluminar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas para que yo aquí en Cabina pueda llenarme de su amor, de su luz y para que ustedes también puedan alimentarse de toda esta palabra de Dios que traemos para todos ustedes el día de hoy. Así que lo primero que vamos a hacer es ponernos en oración. Vamos a dejar que todo nuestro espíritu caiga en las manos de Dios. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesús y decimos todos, Señor, me has exigido que dé testimonio de Ti, y soy un pámpano en Ti, compartiendo Tu vida para llevar fruto. Señor, ayúdame a dar testimonio a los que están en mi vida, que no son salvos para que te conozcan a Ti. Amén, amén y amén. Qué bueno de verdad poder compartir este sábado 22 de agosto, comenzando este programa que Dios tiene preparado para todos ustedes, pero ya al regreso vamos a hablar un poquito más de lo que vamos a tener cada sábado y sábado tras sábado para todos ustedes, para llevarles a sus casitas. Así que vamos a escuchar ese tema que nos está enfocando este programa que comienza el día de hoy. ¿Por qué debo dar testimonio? ¿Por qué debo dar testimonio? Esa es una frase, mis queridos hermanos, que casi siempre estamos escuchando, dar testimonio de Cristo. Es una frase en la cual casi siempre estamos familiarizados. Sin embargo, hay que entender que a veces no sabemos cómo dar testimonio del Señor y cómo debemos hacerlo. ¿Cómo dar testimonio del Señor y cómo debemos hacerlo? Por eso es que hacemos esta pregunta, ¿por qué debo dar testimonio de Cristo? Fíjense, algo muy importante. Dar testimonio de Cristo significa simplemente declarar, declarar, decirle a otros lo que hemos visto y experimentado personalmente. Esto va con cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos un testimonio y que ese testimonio es el que va a marcar la diferencia para los que tenemos a nuestro alrededor. Y fíjense, cuando nosotros recibimos a nuestro Cristo como Salvador, ahí es donde nosotros podemos salir a dar testimonio. Por eso es tan importante tener una experiencia, una experiencia en donde podamos encontrar a Cristo Jesús y podamos decir un sí, un sí así como el de la Virgen María. Pero fíjense que tenemos una cita bíblica donde nosotros vemos cómo San Pedro y San Juan dijeron ese sí, o sea, demostraron ese testimonio ante todo. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y fíjense que si nos ponemos a ver, sabemos que los textos, nosotros tenemos que leerlos, bueno, su anterioridad, ¿no? Tenemos que ver el texto antes que nos dice. Y fíjense que cuando Pedro y Juan, ante las autoridades, hablaban, dice en el capítulo 1, todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente. Cuando llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, estaban enojados porque Pedro y Juan enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado demostrada en el caso de Jesús. Los arrestaron y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron. Y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó hasta cerca de 5.000. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, fíjense que ellos estaban dando de testimonio de quién? De nuestro Salvador Jesucristo, del resucitado. De aquel el que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y cuando no hay otro más de quién hablar, porque es el que nos puede dar a nosotros esa vida eterna, pero esa vida eterna la reconocemos para dar testimonio de Él, del mismo Cristo, entonces por eso es que tomamos esta hermosa cita. Así dice, nuestra reacción fue seguramente decirlo a nuestro mejor amigo. Cuando tenemos testimonio, mi queridos hermanos, ¿a quién salimos a decirle primero? Siempre le decimos a nuestros amigos, a los más allegados, a los familiares que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y de qué le hablamos? Pues obviamente de la salvación de Cristo, porque si Cristo llenó nuestro corazón para que pudiéramos cambiar, pues ¿de qué vamos a hablar? Nada más y nada menos que acerca de la salvación. Esto es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y por eso es que estamos llamados a eso. Por eso es que este programa lo estamos presentando el día de hoy, pero es en búsqueda de ver muchos testimonios, porque vamos a tener, vamos a tener para la gloria de Dios muchas personas que nos van a querer dar su testimonio, que nos van a poder, este, sábado tras sábado, pues compartir con nosotros esas experiencias y sabemos que muchos de ustedes que nos escuchan van a tener la oportunidad de repente de decir, como dije yo algún día, si esa persona pudo hacerlo, ¿por qué yo no? ¿por qué yo no puedo aprender tan bien? Entonces, ese es más o menos lo que tenemos nosotros preparado, o lo que tengo en este momento preparado para todos ustedes. Así que, si tienen su Biblia, pueden abrirla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, y vemos cómo estos grandes discípulos dieron testimonio de Cristo Jesús, así como también yo lo puedo hacer. Ya vamos a ir a un tema musical. Qué bien, qué bien, de verdad, que me encanta, estoy súper entusiasmada, porque tenemos personas que nos han apoyado muchísimo, le doy gracias a Dios primeramente, y bueno, ya le venía comentando de que este programa, sábado tras sábado, hoy vamos a tener dos testimonios, vamos a tener dos personas que van a querer compartir con nosotros, pero el día de hoy estoy súper entusiasmada, porque contamos con la presencia de uno de nuestros queridos sacerdotes, así como él siempre lo dice. Yo tengo un amigo sacerdote, yo también tengo uno, así que lo tenemos en línea, él está al aire, ha querido también compartir esta alegría, que bueno, hemos tenido muchísimos, porque hemos hecho un equipo, un equipo de trabajo en el cual se ha podido dar de que hoy podamos salir al aire completamente en vivo, así que vamos a darle entrada a este sacerdote, a este padre que nos colabora muchísimo aquí también en Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, que viene a darnos la bendición para que este programa perdure en el tiempo, porque es un programa del Señor, así que quiero que el padre Lucio León pueda en este momento conversar un poquito con nosotros. Padre, muchísimas gracias por aceptar la invitación que le hicimos. Buenas tardes. Buenas tardes, Andri, buenas tardes a todos los que nos escuchan en radio, en actividad, felicitaciones y bendiciones por este nuevo programa, este nuevo proyecto, y bueno, bendiciones y que se multiplique todas las cosas buenas que tenemos. Amén, padre, amén. Padre Lucio, aquí nosotros lo que queremos realmente, bueno, gracias por la bendición, sabemos que es muy importante para nosotros, este, una de las, de la, pues del proyecto que tenemos en hacer este programa es mostrar los testimonios, yo sé que usted tiene un testimonio muy, muy hermoso, no solamente en su vida, sino también en la de su padre, y bueno, no sé si tiene un minutico para que más o menos le comente a este público, que hoy también nos está escuchando, padre, un poquito sobre ese siervo de Dios, un poquito sobre ese, ese señor que, que vino a hacer vida en la iglesia católica, y, y perduró, porque está perdurando también allí en el tiempo, y bueno, muchas cosas vamos a ver, padre, ¿nos puede comentar algo? Bueno, pues una de las cosas principales, André, y todos los que nos escuchan, es que estamos llamados todos a ser santos, ¿verdad? Estamos llamados a la santidad, y ser llamados a la santidad implica, pues el compromiso, el compromiso cristiano, el decir sí al Señor, y seguirlo, y lo bonito es que Dios, pues bueno, nos indica el camino, nos da la luz necesaria, y nos ayuda, nos guía, Él nos ubica, en ese camino para llegar a la santidad, pues bien, hemos tenido la dicha, pues en la familia de tener, pues bueno, hay la mamá que son extraordinarios, ¿no? Mi papá que es siervo de Dios, mi mamá que es prácticamente el pilar, ¿no? El pilar de la familia, para que también el siervo de Dios, Lucio León, pues hiciera lo que hizo, porque bueno, siempre, en todo el servicio apostólico de mi papá, pues estaba presente mi mamá. Muy bien. Y yo creo que esas son de las cosas, que a nosotros nos da mucho gusto, porque podemos tener muchos testimonios, ¿verdad? Pero el testimonio de la familia, en medio de las dificultades que se puedan tener, porque nunca faltan, es justamente el saber que el Señor, pues nos escogía a todos, para que podamos, pues seguir ese camino de santidad. Es un privilegio, es un privilegio para nosotros, que un hombre sencillo, humilde, un hombre que estudió solamente primaria, que bueno, que se dedicó prácticamente a ser una artesana en su vida, un hombre humilde, un hombre, bueno, no tenía tantos bienes materiales, pero que tenía un gran corazón, y que respetaba mucho al sacerdote, al sacerdocio, a la iglesia, al papa, al obispo, tenía un gran amor por la Eucaristía, o sea, era el centro de su vida, un gran amor a la Virgen María, y un gran amor a la familia, y eso eran sus amores, como nosotros, lo hemos también, pues, buscado la manera de definir, y la iglesia, pues, lo llama el apóstol de la Eucaristía, no es el servo de Dios, Luciano Cárdenas, el apóstol de la Eucaristía, porque justamente, en su vida, pues, él se dedicó a eso, amar la Eucaristía, desde la sencillez de la vida ordinaria, en lo ordinario que él hace, él vive, antes de su trabajo, siempre a la Eucaristía, siempre pendiente de las cosas de Dios, y sobre todo, aunque era un artesano, y tenía su ropa de trabajo, y todo, de hecho, por ahí era una foto, él trabajando, con su carretilla, como se llama, en su trabajo, él siempre andaba de punto en blanco, en las cosas de Dios, él nunca fue mal vestido, para hablar más claro, ¿no? Sí, señor. Pero siempre, cuando eran las cosas de Dios, él siempre estaba bien vestido, de punto en blanco, siendo una persona, trabajadora, obrero, ¿no? Que podría estar, pues, ir como cualquier otra persona. Entonces, un poco así, en ese minutico, usted me dice, es como para resumir, que estamos llamados a la santidad, y que tenemos ejemplos, en el Táchira, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos, en la familia, en la iglesia de Ocesana, pues, este laico, que justamente, fue uno de los que participó, en el sínodo, sínodo diosesano, es una persona, que fue, crucillista, hace unos pocos días, cumplió 30 años, en un evento de Crucillo de Cristiandad, fue cofrada del Santísimo, participó, en todas las cosas de la iglesia, organizaba encuentros eucarísticos, daba charlas, trabajaba en la radio, también, él fue pionero en la radio, aunque nunca fue un locutor, graduado, pero tenía sus programas, se escribía en el Diario Católico, en fin, una persona, que en medio de la dificultad, y en medio de tantas cosas, él pudo transmitir el mensaje de Dios, entonces, pues, digamos que brevemente, pues, ese es, ese es mi padre, el fervo de Dios, 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 ay, qué bello, padre, pues, yo, muy complacida, de verdad, queremos, o quiero, en este, en este instante, comprometerlo a usted, para que, así como lo hablamos hace un rato, pudiéramos traerte acá, padre, que pudieras estar aquí en cabina, en este programa, y pudiéramos, pues, hacer algo bien hermoso, en donde pudiésemos conocer un poco más de su papá, y de ese, de ese testimonio tan importante, ¿no? De todas maneras, padre, ¿perdón? Yo, que claro que sí, por supuesto. Ay, bueno, muchísimas gracias, padre, de verdad, por compartir esto un minutico, por darnos la bendición al programa, y por, bueno, por comentarnos un poquito sobre su papá, y, ¿quedan las puertas abiertas para cuando, cuando desees, y, bueno, cuando podamos, pues, nos podemos reunir acá en cabina, ¿ok? Muchísimas gracias, padre, que Dios te bendiga a ti también. Un abrazo, gracias. La bendición, gracias a usted. Amén. Amén, amén. Bueno, sabemos que tenemos muchos testimonios, hay muchas personas que nos van a querer dar su testimonio también, pero más adelante le vamos a decir, cómo pueden también ustedes participar. En Natividad somos genuinamente católicos. Decirle a otros acerca de Cristo, de esta manera es dar testimonio de él, decirle a otros acerca de Cristo. ¿Quién nos llena nuestro corazón? ¿Quién nos cambia nuestras vidas? Porque siempre escuchamos de San Pablo cuando dice que era una persona antes de Cristo y otra después de Cristo. Por eso es que queridos hermanos, tenemos que estar muy conscientes de que cuanta persona tenga un buen testimonio y lo pueda dar a conocer, sencillamente es aquel el que está llamado a hablar de Cristo, no hablamos de nosotros. Mire esta pregunta tan importante. ¿Por qué debo dar testimonio? En todo momento experimentamos nuevos hechos. Nosotros siempre estamos experimentando algo nuevo todos los días. Y testimonio es por ello que debemos dar testimonio del Señor durante toda nuestra vida en esta tierra. A eso estamos llamados. A eso hemos venido en esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a citar la primera carta del apóstol San Juan, en donde, capítulo 1, versículo 1, la palabra de vida. Miren lo que nos dice y de dónde nos podemos tomar nosotros, de que verdaderamente Cristo Jesús vive en nosotros y por eso tenemos que dar testimonio de él. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto, con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, porque ustedes, para que ustedes, perdón, estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjese, esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. ¿Quién se manifiesta en cada uno de nosotros, queridos hermanos? ¿Quién es el que hace su obra en cada uno de nosotros? Sencillamente nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros, que nunca se nos olvide. Es Él el que ha venido a darnos la vida y la vida en abundancia. Por eso es que cuando nosotros tenemos algún problema, cuando estamos pasando por alguna circunstancia, alguna situación de vida, tenemos que confiar plenamente en Él, porque Él vino para darnos esa vida y esa vida en abundancia. Esta vida se manifestó, dice en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Palabra de Dios. ¿Por qué? Vamos a hacernos toda esta pregunta antes de ir al último segmento ya. ¿Por qué nosotros o por qué yo debo dar testimonio? En todo momento experimentamos nuevos hechos y testimonios. Dar testimonio del Señor durante toda nuestra vida en esta tierra. Ahora, hay algo fundamental, queridos hermanos, que es lo que queremos en este programa, Testimoneando Nuestra Fe. Queremos aprender, queremos enseñarles a ustedes, pero yo soy la primera que estoy aprendiendo, porque en realidad cuando averiguamos sobre todas estas cosas que realmente nos ayudan a crecer, pues también aprendo yo, obviamente, porque no lo sabemos. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué yo debo dar testimonio? Mire, hay cuatro respuestas que realmente nos van a llevar o a conllevar a cómo dar esos testimonios. La primera, desde el punto de vista de Dios. Vamos a ir investigando, vamos a ir averiguando, pero también vamos a ir aprendiendo desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de los creyentes, es la segunda respuesta. Desde el punto de vista de los incrédulos, es la tercera respuesta. Y por cuarto, desde el punto de vista de Satanás. Mire qué importante, vamos a estudiar esto. Esto es lo que vamos a ver en el transcurso de los próximos sábados. Les voy a dando un adelanto, así que vamos preparándonos. Ya saben que este programa se va a presentar todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Y otro testimonio del día. Bueno, les comentábamos que íbamos a tener varios testimonios durante los programas. Así que ahorita vamos a escuchar un testimonio que ha querido compartir una fiel oyente también de Radio Natividad. Esta muy buena amiga, muy gran amiga. Ella pues ha tenido muchas dificultades, pero también ha caminado por este creer en el Señor, por esta confianza puesta solamente en Dios. Y bueno, ya quiso compartir en estos minuticos el testimonio de vida de ella. Así que vamos a escucharlo en este momento. Buenas tardes, familia de Radio Natividad. Me siento agradecida de poder compartir en este programa Testemoniando con la Fe. Hoy le doy gracias a Dios por tantos momentos. Por haberme dado una familia. Por haberme dado un buen esposo. Haberme dado una buena hija. Y bendecida cada día más de tantas cosas hermosas que el Señor me regala cada día. Yo viví muchos años con mi esposo un matrimonio muy bonito. Luego del tiempo, durante diez años, mi esposo se enfermó. Hasta que Dios le llamó a sus brazos. Fueron experiencias muy lindas. Siempre compartí lo bueno y lo malo con él. Siempre estuve a su lado dándole amor, comprensión, atenciones. Hoy en día me siento fortalecida de haber podido dar todo mi amor para él. Gracias a la fortaleza y a la fe que Dios me daba cada día para poder estar allí presente en cada momento. Hoy en día le doy gracias a Dios por la hija. Una hija maravillosa que el Señor la bendiga en cada momento de su vida. Hoy le doy gracias a Dios porque después de la experiencia con mi esposo, tengo a mi mamá. A la cual le doy mucho amor, mucho cariño, sus atenciones, todo. Maravilloso cada día cuando despierto y digo gracias, Señor, gracias. Gracias por tantas bendiciones, por tantas vivencias. Y cada día, cada día que pasa, agradezco más. He pasado por muchas adversidades, pero siempre tomada de la mano de Dios. Siempre dando que Dios sea el que tiene la última palabra. Siempre fortaleciéndome en la fe. Confiando en que Dios está presente en todo momento. Confiando en que debemos unirnos y amarnos cada día más. De ser más perseverantes en la fe. De no perder las esperanzas a pesar de lo que estamos pasando en estos momentos. Porque Dios nos ama sin medida. Por eso debemos tener cada día una razón para vivir y para amar más a Dios y a nuestra Madre Santísima que está en el cielo. Doy gracias por tantas bendiciones. Y espero que cada uno de ustedes reciban de esas bendiciones. Que cada día Dios nos da. Estos son momentos de reflexión, momentos de vivir en la esperanza, en la fe y en el amor. Que Dios nos tiene algo bueno cada día. Y que vendrán tiempos buenos para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga. Que Dios los proteja. Que Dios proteja Radio Natividad. Para que cada día lleve cada testimonio, cada bendecir a toda, a toda la familia de Radio Natividad. Que el Señor los bendiga. Bendecida tarde. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Le damos gracias a Raibel. Ella es una mujer que ahorita pues, así como lo comentó, con aquella serenidad, con aquel amor, cuida a su mamita. Primero pasó 10 años cuidando a su esposo también, en una enfermedad grave. En la cual trajo consecuencias para ella. Y mire como el Señor respalda, como el Señor fortalece. Y como el Señor nos da la buena voluntad. Bueno, queridos hermanos, ese va a ser la dinámica de nuestro programa. Van a ver dos testimonios que, bueno, si los podemos sacar en vivo, totalmente va a ser fabuloso. Cuando los podamos llamar y puedan participar con nosotros. Porque así vamos a poder interactuar también. Bien, pero, este, si no se pueden sacar en vivo, pues, así como lo hizo Raibel en este momento. Va a enviar su notica de voz, su nota de voz, para que todos podamos compartir. Y, bueno, y ver, vernos también nosotros en todos esos testimonios. También recordemos que, bueno, cuando tengamos chance van a poder enviar sus mensajes de texto. Queremos saludar a muchas personas que nos escribieron, que no pudimos leer sus mensajes. Pero que sabemos que siempre van a estar allí. O sea, siempre están en sintonía de Radio Natividad. Pero siempre van a estar acá. Mire, yo no me quiero ir, de verdad, de este programa el día de hoy. Sin darle un agradecimiento muy especial a las personas que hicieron que esto fuera posible. De verdad que, primero, Dios Todopoderoso, que fue el que dio la orden para que pudiéramos salir y pudiéramos rehacer este proyecto que viene de Dios. Pero también a los benefactores de esta emisora que, bueno, me dieron la mano y saben que, bueno, que cuentan conmigo para lo que sean. De verdad, mi corazón y mi alma abierta para cada uno de ustedes. Saben de quién les estoy hablando. También quiero agradecerle muy, pero muy personalmente a Javier Quintero, que también está en sintonía. Los saludo con mucho cariño, Javier, que, bueno, ha sido pilar fundamental. Abraham, que también editó toda esta programación para poder salir al aire el día de hoy. También quiero agradecerle de corazón a Papá Lidia, a Mamá Isidra, que siempre han sido mis mentores, mis pilares fundamentales. Lo que, pues, he aprendido mucho de ustedes y de verdad, gracias, gracias de corazón, lo digo aquí con el micrófono abierto. También agradecerle a Zayda, que está ahorita en los controles, que ha sido también pilar fundamental para que todo esto, pues, se pueda dar. Y a ustedes, queridos radio oyentes, que sabemos que esto no es un programa de Andri ni de Radio Natividad, sino que son ustedes mismos los que, inspirados por el Espíritu Santo, van a poder llevarlo a cabo también. Al Padre Lucio, que nos dio esa bendición tan especial, Padre, muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, y a todos, a todos y a cada uno de ustedes, quiero que, de verdad, pues, nos podamos preparar un poquito mejor para que los próximos testimonios puedan darnos esa gran bendición para muchas personas. Porque sabemos que no hay testimonio malo. Todo lo que el Señor convierte es para bien, porque es para la gloria de Él, para la gloria del Señor. Les vuelvo a recordar, mis queridos hermanos, que vamos a tener en estos próximos programas esta respuesta cuádruple. ¿Por qué debo hacerlo? O sea, ¿por qué yo tengo que estar en todo momento dando testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy la persona, soy lo que se está viendo de Cristo Jesús. Cuando decimos que no podemos ver a Dios, recordemos que si vemos a nuestros hermanos, si ayudamos a nuestros hermanos, si vestimos al desnudo, eso es ver a Dios, eso es ayudar a Dios, eso es servirle a Dios. Así que, este, no podemos dejar de hacer las cosas bien, día tras día, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estoy haciendo, de qué es lo que estoy yo, este, llevando a conocerle a los demás. Queremos que nuestra familia pueda entrar en este caminar, queremos que nuestra familia pueda seguir nuestros pasos, pero no estamos dando el testimonio que verdaderamente Cristo Jesús quiere en nosotros. Así que, día tras día, el llamado es que vamos a poder hacer mejor las cosas, que podamos agradarle al Señor y no al hombre, y por eso es que empezamos a dar un mejor testimonio. Así como lo decía el Papa San Juan Pablo II, si el ser humano caminara junto a Dios, es capaz de cambiar el mundo. Si el ser humano caminara junto a Dios, es capaz de cambiar el mundo. Así que, esto se lo dijo a los jóvenes, una vez en uno de estos congresos que hacían para los jóvenes, de que hace la Iglesia Católica para los jóvenes, y pues nosotros, de verdad, que nos tiene que quedar muy marcado en nosotros. Así que, nos vamos con esta frase, de verdad, que Dios y la Santísima Virgen pueda cubrirlos a ustedes con su santo manto, que pueda derramar bendiciones grandes en cada uno de ustedes, y estuvimos aquí, en este programa de Testimoniando Nuestra Fe, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Nos vemos el próximo sábado, ya saben, a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga. Feliz y bendecida tarde para todos. Gracias.